Si hay personas que son capaces de afrontar la adversidad con valentía, coraje y logran ver oportunidades a pesar de los obstáculos, es porque en lugar de quedarse compadeciéndose de su sufrimiento, buscan replantear ese problema desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. No se preguntan por qué a mí, sino que se dicen qué puedo hacer para aprovechar lo que hay, lo que tengo ahora. ¿Qué tal? Soy José Carlos y esto es Estoy Aprendiendo, un podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Te invito a suscribirte a mi newsletter donde cada semana te envío a tu email una pregunta para pensar, cuestionar, aprender y cambiar de perspectiva. ¿Por qué no? Si te interesa, ya sabes qué hacer. Vea los links que están en la descripción de este episodio y listo, comencemos. Creo que es más normal de lo que pensamos, ir por la vida agobiándonos por nuestros conflictos, o mejor dicho, por aquello que percibimos como problema. Los problemas que tenemos en la vida son muy diferentes en cada persona. Cada humano tiene una representación en su mente de lo que significa un problema. Ahora mismo, al utilizar esta palabra, tú podrás imaginarte un determinado problema que muy probable sea distinto al mío. Con eso quiero decir que, en gran parte, las dificultades que vivimos en esta vida son consecuencia de nuestra imaginación. Séneca, un filósofo estoico de la antigüedad, decía que sentimos más miedo que dolor y sufrimos más de imaginación que de realidad. Pero bien, esta es una forma de afrontar los problemas de la vida y no es una regla de vida como tal. Y por eso quiero aclarar que no todos los problemas se resumen a la percepción o imaginación que tengamos de ellos. Existen muchos que, genuinamente, no son producto de nuestra imaginación, sino que se deben a factores externos, naturales y materiales que no están bajo nuestro control. Y justo por eso solo quiero hablar de aquellos problemas que surgen de nosotros y que están bajo nuestro control. Por ejemplo, problemas en las relaciones, en la familia, en el trabajo, en la escuela, el aprendizaje, el talento, la creatividad, los negocios, los problemas en nuestra salud física y emocional. Estas son solo algunas áreas que sí dependen de nuestro cuidado. Todas ellas, en gran medida, necesitan de nuestra atención, nuestra comprensión, nuestro cuidado para ser mejoradas si es que lo queremos. Aunque podríamos pensar que en cada una de estas áreas también hay personas sobre las cuales no tenemos el control, sin embargo, hay que tener claro que depende por completo de nosotros cómo interpretamos, percibimos y nos realizamos con estas áreas. Para ser más claros, pensemos en una situación. Imagina que a un familiar tuyo le han diagnosticado cáncer terminal. No se puede hacer nada para salvar su vida y solo le quedan unos meses. Cualquier persona se va a sorprender con una noticia como esta. Nadie puede quedar inmune a la pérdida de un ser muy querido. Eso está más que claro. Solo que en esta situación todos podemos reaccionar diferente. Y es en este momento cuando entra en juego todo lo que llevamos dentro. Es decir, esas emociones, pensamientos e ideas que hemos cultivado a lo largo de la vida. Esto a su vez va a impactar nuestro mundo físico o material, como nuestro cuerpo, nuestras actividades, tareas, trabajos y nuestras relaciones. En fin, por un lado, esta noticia puede sumergirte en una depresión profunda que te mantenga cabizbajo y con el cuerpo débil y desganado. Además, si te sientes de esta manera, te pueden surgir preguntas como ¿Por qué a mí? ¿Qué hizo mi familia para merecer esto? ¿O por qué la vida es tan injusta? Entre otras. Por otro lado, también puedes afrontar esta noticia con valentía, con coraje, con serenidad emocional y con un cuerpo fuerte. Tal vez aquí te surjan preguntas como ¿De qué forma puedo aprovechar nuestro tiempo? ¿Qué es lo más importante que debemos hacer ahora? ¿De qué forma podemos vivir al máximo estos días? Como puedes notar, en la misma situación hay dos perspectivas distintas. ¿Por qué sucede algo como esto? Porque cada uno de nosotros, a lo largo de la vida, va construyendo su persona. Se va encontrando con aprendizajes, conocimientos, relaciones, que van forjando el mundo interior, con el cual terminaremos afrontando este tipo de situaciones y otras más. En otras palabras, si hay personas que son capaces de afrontar la adversidad con valentía, coraje y logran ver oportunidades a pesar de los obstáculos, es porque en lugar de quedarse compadeciéndose de su sufrimiento, buscan replantear ese problema desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. No se preguntan ¿Por qué a mí? Sino que se dicen ¿Qué puedo hacer para aprovechar lo que hay, lo que tengo ahora? Bien, creo que ya ha quedado un poco más claro a qué me refiero cuando digo que muchos de nuestros problemas los imaginamos o los creamos en la mente y otros los podemos replantear o cuestionarlos desde otro punto de vista. Entiendo que no todos tengamos la capacidad de hacer esto y que en el ejemplo que te marco, tal vez no sea tan inmediata la reacción propositiva para actuar. Pero si quieres, piénsalo en el mundo laboral. Hay personas que fueron despedidas de sus empleos o personas que no han encontrado un trabajo y que sufren de alguna manera buscando una oportunidad. Algunas pueden ir buscando trabajo teniendo en la mente que la situación es muy difícil, que no son lo suficientemente buenos, que nadie los contratará, que no son capaces, que nadie les va a dar el trabajo. Y otros pueden ir buscando el mismo trabajo teniendo en la mente que si les cierran una puerta, irán a tocar otras 10.000 y que si les cierran esas 10.000 puertas comenzarán a tocar ventanas y si eso no funciona, comenzarán a hacer tanto ruido que todos abrirán las puertas para ver quién es. Aquí el tema no es si hay o no problemas en la vida. Aquí el tema al que te invito a reflexionar es de qué forma afrontas los problemas de tu vida. Seguro tendrás una idea de cómo lo haces y quizás no estés satisfecho con ella. Así que, como yo, tal vez estés buscando una forma de cambiar esa perspectiva con la que afrontas tus obstáculos. Y bueno, aquí te presento una opción que creo puede funcionar. Creo que puede funcionar porque es algo que todos hemos hecho alguna vez. Hablo de ser un amigo o de ser una amiga. Y puntualmente quiero invitarte a convertirte tú en tu propio mejor amigo o amiga. ¿Por qué lo digo? Solo piensa en aquellos momentos en los que tu mejor amiga o amigo ha estado en una situación fatal. ¿Qué has hecho? ¿O qué harías? ¿Acaso no te desprenderías de tus juicios? ¿No te plantarías frente a él o ella con valentía y fuerza para mostrarle tu apoyo? ¿No dejarías de lado todo lo que te preocupa? ¿No sacas la mejor versión de ti? ¿A poco no toda tu situación se vuelve clara y hasta objetiva? Cuando somos nosotros los amigos que ayudan, Todo curiosamente se vuelve más claro. Sabemos qué hacer y sugerimos a nuestros amigos hacer las mejores acciones para mejorar su situación. Entonces, la gran pregunta es ¿por qué no hacemos eso con nosotros mismos? Es justo esto lo que significa date claridad, no compasión. Vamos con nuestros amigos o familiares que sufren con una gran claridad para apoyarlos. Pero no somos capaces de hacerlo con nosotros mismos. Cuando nos pasa algo que nos causa sufrimiento, En lugar de aceptar con coraje la situación y asumir las cosas con mayor claridad y valentía, Nos quedamos lamentando nuestro sentir, compadeciéndonos a nosotros mismos Y dándonos el permiso de sufrir cada día que pasa. Pero te pregunto, ¿No es en este momento donde tienes que sacar la mejor versión de ti? ¿No son estas situaciones las que ameritan mayor claridad y sabiduría de tu parte? Creo que lo son. Pero bien, si no somos capaces de esto, es porque sencillamente, en nuestra historia, No hemos procurado cultivar una buena salud física, mental y espiritual. Cuando pensaba esto, recordé la analogía que utiliza Jesús en la Biblia, Cuando dice que hay personas que edifican su casa sobre arena y otras que edifican su casa sobre roca. La casa sobre arena es frágil y las personas que viven ahí fácilmente pueden compadecerse de sí mismas Y decir, ¿Por qué nuestra casa se cayó? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Pero la casa sobre roca es fuerte y está sólida. Las personas que habitan ahí pueden afrontar problemas con confianza y coraje Porque saben que su hogar se mantendrá en pie cuando más lo necesiten. Así que la próxima vez que te encuentres frente a una situación difícil, Conviértete en tu mejor amigo y pregúntate, ¿Qué le diría a mi mejor amigo o a mi familiar más querido si se encontrara en esta situación? De esta forma creo que poco a poco encontrarás claridad y no compasión. Pero bien, tampoco despreciemos la compasión del todo. Esta sensación en algunos casos puede servir como impulso para salir adelante. No lo sé, cada uno vive y habita sus problemas de forma distinta. Solo creo que quedarse lamentando no es la mejor alternativa para cambiar la vida. Y para lograrlo creo que hay que aprender a pensar y sentir la vida desde otro punto de vista. Así que bien, gracias por llegar al final de este episodio. No olvides suscribirte al Newsletter. Te mando un abrazo. Nos vemos pronto y mientras tanto sigamos aprendiendo. Y no perdamos tiempo.